Anne-Marie anuncia Birthday, el primer single de su segundo trabajo discográfico y su single combat y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber Muy buenas, había mucha expectativa con el segundo trabajo discográfico de Anne-Marie ya sabéis que debutó de una forma espectacular con el disco pasado gracias a sus colaboraciones con Clint Bandit y también sus singles en solitario consiguió tener bastante atención su colaboración con Marshmello en Friends fue el gran protagonista de hace dos años y ella está de regreso este mismo año 2020 con un segundo trabajo discográfico del que ya ha revelado la fecha de lanzamiento y el título del primer single se titula Birthday y viene con un nuevo look, pelo rosa, mucha buena energía, positividad y es lo que podremos ver en ese Birthday que llega el próximo 7 de febrero ese es el día en el que se lanza el primer single oficial del regreso de Anne-Marie ya sabéis que siempre con un segundo álbum de un artista que ha conseguido gran éxito en su primer trabajo discográfico hay mucha expectativa, hay mucha expectación, siempre estamos pendientes de ver qué hacen porque puede decidir el resto de su carrera es por eso que vamos a estar aquí en Pop News muy pendientes de todo lo que haga Anne-Marie en ese segundo trabajo discográfico que estará iniciado por este single Birthday que yo pienso que va a ser un mix entre algo dulce y de buena vibra y una fusión en algo también muy sexy, ¿no? veremos a ver qué nos trae Anne-Marie este 7 de febrero con ese Birthday va a estar presentándolo en directo también al día siguiente en televisiones o sea que va a haber promoción de este nuevo single ya sabéis que para estar informados de Anne-Marie si sois fanáticos y queréis estar siguiendo toda la última obra de todos los lanzamientos y toda la promoción que lleva a cabo con ese nuevo álbum te aconsejo que te suscribas al canal Pop News si no lo has hecho aún aquí un lateral te dejo las últimas noticias que hemos dado de Anne-Marie en el canal pues si te has perdido algún detalle y si ya te has suscrito y has visto todos los vídeos es maravilloso porque significa que nos veremos en próximas transmisiones